hola hola todo el mundo como esta este nuevo video hoy aquí haremos la parte 2 de disfraces para este halloween tambien lo puedo hacer para el proximo halloween pero vamos a hacerlo en 2024 y ya subi la parte 1 y me gusto mucho asi que quisiera hacer la parte 2 y ya vamos a iniciar el video bueno ya estamos aqui y voy a crear una de las ultimas peliculas no se si a mas fue de halloween y ya empezamos poniendo la piel super panca los ojos asi vamos a ver asi me gusta y ya como va quedando asi desde el video wow wow vamos a ver la parte 2 no hay nada parecido no se estas 2 colitas estan no me va a gustar la parte 3 no se la pongo nada vamos a ver que hay por la parte 3 no me digas que no hay nada ya lo puedo ver ah si 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 y yo ya le voy a dejar su cara y bueno ya muchos saben ya por cabello quienes si es Johnny de hotel town sylvania y en este video quise ehh me queda nada mas uno como el voy a pasar acá y me queda a dácula y asi mas o menos podemos ehh y ese fue el unico peinado parecido que encontre si vamos a ver las camisas porque yo vi el año pasado unas super parecidas este era de parecida pero habia una muchisima mas parecida no se no se ahora no me acuerdo otra vez ah es esta es esta es esta porque no tiene el numero adelante y los pantalones estos porque no como bueno no lleva a vino y los zapatos estos me gusto me gusto y bueno ya vamos para el siguiente personaje bueno la piel como media asi no la pierna es asi la pie es super banca ehh no se como se dan sus ojos no se se deje hacerlos asi pero bueno bueno si ahorita que se quede y se aparecen tus ojos tiene estado de buena pero no es buena se se vamos a dejar sucesita asi quises voy a poner una boquita vamos a ver que hay esta ninguna de estas hay que ser como una asi calofriante calofriante y vamos a ver como bueno esto es lo mas parecido esto es lo mas parecido al que encontré de ella lo mas parecido perfecto no se si se deja hacerlo asi asi wow es super parecido al que te vale bueno ya muchos saben que es la pelicula de samanta si tambien quise de que ahora porque no las peliculas de halloween son muy desconocidas no llevas episodios sin vestido bueno super blanco como el de la yodona el video pasado se la vamos a dejar en este vamos a ver que hay le vamos a le puedo quitar los zapatos y perfecto le queda perfecto y aqui estamos ya este video ha sido mas sencillo delante vio porque delante vio como no so ella que te llaman de wordpress no se si lo dejan de los ojos creo que estos son los mas parecidos se las voy a poner como un color no este no este no como asi no se eso no sube sus ojos se lo dejan de los ojos asi no se eso no sube sus ojos dale se lo dejan de los ojos asi y sus labios y sus labios y sus labios vamos a ver si perfecto y ahora toca su caballo no se si poner el mismo de heli queen o o que el otro este es super parecido super 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 parecido asi que se lo dejamos para no ser en los mismos peinados creo que si este como el verano vamos a ver y bueno les voy a dar una pista para los que todavia no han adivinado es una muñeca si una muñeca y se los voy a dar cuando termine necesitamos un vestido pánico vamos a ver si yo quise devolver otro que no fuese el mismo banco pedo que no tengo mas doce esta como muy elegante y la película este 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 me gusta me gusta mira este fuese el ideal si el pusiese el banco pedo no se lo puedo poner el banco es asi o disminuamente y yo se que el vestido de las muñecas tienen mangas pero es que en agua tarbón no todo es lo que queremos basta les voy a poner asesorio porque se ve demasiado vasco no se va a que ponerle estas cosas estos pendientes Y que más le puedo poner A tomar Algo que Bueno Es interesante Que no pega Y ya no tiene guantes Y aún la dejo así como está Y yo digo que esta vez Igual Y para los que no adivinaron Y para los que adivinaron También es a nave Estoy recreando Bastantes películas Famosas de Halloween Y bueno hasta aquí el video Y espero que les haya gustado Muchísimo Y a mi me encantó Como quedaron los disfraces Muy Como muy Representativos al personaje Real Y yo digo que Que el de la nave no mucho Como que no había Cosas así Pero igualmente Me encantó Su desfaz También el de los otros Y bueno Espero que les haya gustado Muchos videos Y si es así Dale like Comenta otra idea Para hacer parte Compártete Porque no voy a terminar Esta serie Hasta que termine Halloween Y también Suscríbete Para formar parte del canal Así que Bye Los quiero Adiós Gracias.